Ahora va a participar otro alumno, en este caso es Daniel Pérez Sanfiel, estudiante de periodismo de la Universidad de La Laguna y director del canal DPS Televisión. Como dice él, Daniel es un ejemplo de superación al cual el síndrome de Asperger no le ha limitado en absoluto. Daniel, cuando quieras. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para mí estar aquí, un lugar muy importante como es este salón de actos de la presidencia del gobierno. La verdad que para mí es un auténtico lujo. Y buenas tardes también a toda Canarias que me está viendo en este preciso instante y también a mis seguidores de todas las redes sociales. Bueno, comencemos. Gracias. Como bien decía Amello, soy Daniel Pérez Sanfiel, pero yo en el mundo artístico y también de la televisión soy conocido como Daniel Sanfiel, como estáis viendo en pantalla. Bien, ¿quién soy? Pues soy estudiante de periodismo, como bien decíamos antes de la Universidad de La Laguna y además soy técnico superior en producción y realización de proyectos audiovisuales de radio y espectáculos. Además, soy una persona, como ven aquí, amante del periodismo y la comunicación personal y audiovisual, además de ser una persona autodidacta. Yo, para llegar hasta aquí, la verdad que no me ha costado absolutamente nada, aunque sí con muchísimo esfuerzo y gracias a la vida que me ha dado en estos días, la verdad que he tenido la gran suerte de estudiar ahora mismo en la Universidad de La Laguna, como digo. Soy amante del periodismo y además soy un experto en las redes sociales. Así que si necesitan ayuda, ya saben con quién contar conmigo. Así que, bueno. Bueno, tenemos muy poco tiempo, esto es importantísimo. Así que, más que nada, aquí me van a permitir que lo enseñe. Aquí yo nací en San Andrés y Sauces el 23 de noviembre de 1995. Aquí estoy yo de bebé, aquí con ocho años. Y esta es parte de mi familia que me apoya en todo momento. Y aquí, en este momento, es cuando llega esa palabra que era desconocida, que para mi familia, el síndrome de Asperger. Saben que es uno de los trastornos del espectro del autismo. Todos los que estáis aquí, imagino que se habrán formado para eso y así lo ha requerido. Y la cuestión es que soy ese ejemplo de superación que vais a ver enseguida. Además, mis primeros años de vida tenía una comunicación nula con el exterior. Es decir, con cualquiera de vosotros no me estaría comunicando en este momento. Pero sí, gracias al ejemplo de superación, he conseguido llegar hasta donde he llegado hoy en día. Comunicación nula con el exterior, además repetía estructuras de frases fuera del contexto del cual se estaban realizando. Y además, mi primer psiquiatra Oscar Herreros me diagnosticaba primero disfasia, que es repetición de estructuras de frases fuera de contexto, como veis en pantalla. Pero la cosa es que Ana, una de las coordinadoras, a la cual agradezco la invitación aquí a presidencia, muchísimas gracias por cierto. Y además, ella era la que decía que era Asperger. Y efectivamente, luego ya con el paso del tiempo fue diagnosticado y a los ocho años fue cuando me diagnosticaron dicho síndrome. Además, era demasiado llorón. Si ustedes miran las imágenes de mi bautizo, no paraba de llorar en todo el bautizo. Es decir, nada más empezar la ceremonia era una locura. Además, a que no saben a qué edad empecé yo a leer. Pues fíjense, a los tres años. A los tres años empecé yo a leer, ya hablaba y, como decía, repetía estructuras de frases y demás. Pero yo también tengo que contar que repetía exactamente las palabras que me ponía el Maestro Domingo en pizarra o en cualquier plataforma, me ponía todas las palabras, ¿no? Las leía todas. Aquí dice lápiz, verdura, tal. Pues bien, al día siguiente repetía exactamente las palabras en el mismo orden en el que ya me las habían dicho. Y entonces, así fue como empecé yo a leer. Y además, a Elba, la orientadora del centro en el que estaba, en el Colegio de la Galga, pues le impactó esa manera de cómo aprendí yo a leer. Y bueno, también, eso sí, como diría antes el compañero, pues también tuvo una etapa de infancia de claros y oscuros como yo. Pero también eso lo he ido superando. Yo no entendía, uy, no entendía las bromas. Bueno, se nos ha ido un poco. No entendía las bromas y básicamente lo que ocurría era básicamente ese tema. Perdonen que ha habido un pequeño problema técnico. Un segundo, vamos a ver. Ahí está. Y no entendía las bromas, como veis aquí ahora mismo en pantalla. No la entendía porque, bueno, por ejemplo, me decían algo en sentido figurado. Yo qué sé, mira a un burro volándonos aquí. Pero vamos a ver, yo qué tonto he sido. Que los burros no vuelan. Y entonces, cuando de repente me lo están diciendo, yo digo, ¿y qué pasa aquí? O sea, yo hasta incluso me quitaba mis pertenencias. Y bueno, eso era lo que a mí me molestaba. Y me ponía a gritar como un loco. No se imaginan lo que grita un autista. Pero bueno, ahí está. Este fue el colegio donde yo estudié, donde yo inicié mi escolaridad. El Colegio de Educación Infantil y Primaria de la Galga, que es la escuela unitaria. En lugar de jugar, leía en los recreos. Es decir, si yo, si tocaba jugar, pues no estaba con mis amigos. Y en lugar, y estaba leyendo siempre una lectura que me apeticiese leer. Y hasta incluso de animales también, leía cosas y de todo. Y además, alguien recuerda por aquí que yo me escondía debajo de la mesa. O sea, yo estaba en clase, por ejemplo, y me escondía debajo de la mesa como si yo fuera un caimán. Yo qué sé. O sea, era algo importante. Y también sentía yo rechazo a otras personas. Es verdad que yo tuve esa dificultad de que yo sentía un rechazo muy importante. La verdad que los familiares que siempre me han apoyado siempre han estado ahí. Yo sufrí mucho. La infancia para mí fue la etapa más dura de mi vida. Y después tuve un apoyo incondicional de mi prima Inoa, que aprovecho para enviarle un saludo desde aquí, si me está viendo, porque ella fue un claro ejemplo. Estábamos en la misma escuela, era mi prima hermana. Así que, bueno, y sigue siendo lo de hecho. Ya os habéis quedado en plan de decir, digo, no, no, pero sigue siendo mi... Uy, ¿qué ha pasado? Perdón. ¿Me lo puedes poner? Perdón, Omar. ¿Me lo puedes poner pantalla completa que le he dado algo sin querer? Vale, gracias. Y bueno, después decía... Y después todas estas ventajas eran gracias a estar en esta escuelita pequeña. Era una múltiple ventaja porque no había muchísima gente. Éramos unas veintipico personas en torno a... Llegó a calcular, ¿no? Luego llega la adolescencia. Ya poquito a poco me voy superando. Es aquí cuando yo empiezo a comunicarme con la gente. Relación familiar escolar con éxito. Además, aquí tengo parte de mi familia, de la cual tengo la gran suerte de tener apoyo siempre. Y me han apoyado en lo bueno y en lo malo. Y aquí, cuando yo salí de la escuela de primaria, tuve la suerte de estar en esta fantástica sesión de fotos. Y aquí salgo yo con mi prima y no haciendo la comunión. Hemos estado juntos, pero no revueltos, en todas partes. La verdad que ha sido para mí un honor. Luego, también, demostraba un interés por los anuncios en la televisión. Yo, saben, como bien decían antes, yo era director de un canal de televisión, que ya les hablaré un poco más adelante. Pero también, yo me aprendía sus anuncios de televisión, los veía, cómo la gente locutaba. Y entonces, era algo que impresionaba a la gente cómo locutaba. O sea, por ejemplo, decir, si quieres que te pase con mi madre, pulsa uno. Y esas cosas. Bueno, pues, luego, adolescencia. Pues, tenía un especial apoyo de una de mis profesoras. Una de mis profesoras, que me acompañó en todo momento en el IES Virgen de las Nieves, no, perdón, que me acompañó en todo momento, quise decir, perdón, cuando me daba clase en la ESO y en bachillerato, se preocupaba, y además lo agradezco mucho, se preocupaba de explicar a mis compañeros de clase cómo, qué era lo que me costaba hacer y qué era lo que yo no entendía. Y eso fue, y para esta profesora, fue un gran ejemplo a seguir. Luego, también, uy, qué ha pasado. Bueno, lo de siempre. Perdón, un momentito. Uso de los tapones para los ruidos. ¿Qué pasa? Que yo, cuando yo iba a las fiestas, sonaban una cosa que se llaman voladores. O sea, los cohetes y esas cosas, ¿no? Fuegos artificiales. Me escondía debajo de algún sitio para no verlos. Porque yo hasta lloraba en algunas ocasiones. Pero también es cierto que uso de los tapones para los oídos. Pues ya con eso, ya tengo la vida resuelta y puedo salir de fiesta. Y además, no estoy tan pendiente del ruido. Porque yo tengo una agudeza auditiva bastante importante. Tengo unos oídos muy sensibles. Y cualquier cosa que haga cualquier susto me puede asustar. Así que no se imaginan ustedes, ¿no? Bueno, y ahora me van a permitir que... Que yo sé que esto no es intención de publicidad, ni mucho menos. Voy a... Os voy a locutar en directo un anuncio de televisión y lo vais a escuchar en este preciso instante y yo voy a locutar al mismo tiempo. Porque este anuncio también me marca un antes y un después. Dentro vídeo. Que se detengan los planetas. Súbelo. Que no suenen las campanas. Que se paren los relojes. Sube más el volumen. Que no rompan las zonas. Que deje de llover. Que no me llamen por teléfono. Que llegue hasta el suelo. Señores, ¿estás en mí? Que se abran los semáforos. Que se abran ese coche verde. Que se pare la tierra. Que tengo que ir a las rebajas. Este año, más moda y más descuentos que nunca en las rebajas del corte inglés. Absolutamente imprescindibles. ¿Habéis visto? Bueno. Bueno. Se agota el tiempo. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno. Y ahí llega el 2010 y he creado el canal DPS Televisión. Ya os informaré en el descanso, si quieren, de qué consiste el proyecto. ¿Vale? O más adelante. Aquí tengo. Esto ya es más reciente. En la década en la que estamos ahora. Aquí veo. Se ven varias coberturas informativas. Este es mi psiquiatra delto. Pero no me voy a enrollar mucho aquí. Porque si no, se me agota el tiempo. Y me enseño las cartulinas. Así que bueno. Aquí tengo parte de mi experiencia laboral formativa. Y ahora os voy a explicar en qué consiste esto. Pues yo hago servicios informativos. Normalmente de un solo municipio de la isla de La Palma. Que es Punta Llana. Del cual yo resido. Y además ya estoy abierto a cubrir cualquier cosa de la... Por ejemplo, fiestas locales, insulares. Y alguna que otra regional. Además hago reportajes de una noticia de actualidad que esté en concreto. Por ejemplo, las elecciones que estamos ahora a las puertas. Que este domingo estamos llamados a las urnas. Pues ahí, por ejemplo, estamos siempre. Y además, lo digo en plural porque no solamente lo hago yo. Sino ustedes, la audiencia y el público que está en casa. Así que proyecto abierto a todo tipo de índole periodística. Hasta incluso estoy abierto a cubrir cualquier cosa. Y bueno, aquí se va a ver un poco lento. Pero después lo van a poder ver desde casa, desde las redes sociales. Dentro vídeo, por favor. Esta es una de las promos de DPS Televisión. Vamos a ver qué tal va. Lo que se hacía, que se ve un poco más lento. Se ve un poco lento porque ha habido un problema. Pero a través de los boletines diarios de noticias. Cada semana resumimos las noticias en Punta Llana y el resto del mundo en los boletines semanales. Además, nos movemos en la cultura universal y festiva en misión DPS. Todos los sábados a partir de las 8 de la tarde. Y cada mes resumimos los acontecimientos del mes en los informativos en Punta Llana. Ah, y sin olvidar, la programación especial. Cada año nos sumergimos en los acontecimientos estivales en Punta Llana. Así como en otros lugares de la Isla de la Palma y Canarias. Fiestas y eventos culturales son parte de nuestra historia. Desde siempre, en tus ojos. DPS Televisión. Televisión a tu servicio. Y ya está. Bueno, y ahora os voy a enseñar una de las coberturas informativas que también he hecho. Y después continuamos hablando. A ver, dentro vídeo. Es sin duda la imagen de la semana. Los indianos vuelven a invadir las calles a Santa Cruz de la Palma. Alrededor de unas 70.000, 80.000 personas se dieron cita como cada año en esta fiesta por excelencia del carnaval palmero. Los polvos de talco inundaron toda la ciudad. Hola, ¿qué tal? Uno de los emblemas más carismáticos, la Negra Tomasa, estrena vestuario para la ocasión. Y lo hace muy bien acompañado de muchísimas personas en este yate que ven. Seguidamente llegó el momento en que Víctor Díaz Osó partía camino a la reconvertida Plaza de España como Plaza de La Habana. La música cubana no paraba de sonar hasta que... Se desata la fiesta con la conga de la ciudad y el buen sentir. Aunque eso sí, para contraste lo que ha ocurrido posteriormente con el zafarrancho. Se han recogido, atención, 12 toneladas de basura. Pues basta ya de chachara porque ya queda mucho tiempo y me queda hablar desde las aspiraciones de futuro. A la audiencia les pido disculpas porque ha habido un problema con los equipos, pero ya lo podréis ver. Además, la audiencia sabe que lo ha visto en televisión. Ya luego os lo enseño. Bueno, aspiraciones o ideas de futuro, ¿qué puedo tener? Pues bueno, convertir este proyecto en una empresa. Es decir, que un equipo técnico, audiovisual, humano y también periodistas trabajen conmigo. Además, trabajar... Mi objetivo también es, en un futuro, cuando finalice la carrera de periodismo y hasta incluso hago un máster, que hay posibilidades, trabajar en radio, televisión, prensa digital. Aunque soy más reservado para la opinión porque saben cómo están las cosas hoy en día. Y además, gestionar redes sociales de cualquier ámbito. Y luego, estoy abierto también a presentaciones de eventos y galas, así que pueden contar conmigo para eso. Y además, también, como no, cobertura de eventos a nivel audiovisual. Y ya por último, aquí me ven dónde me pueden localizar. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram a nivel personal y en DPS Televisión. No se preocupen porque tengo varias tarjetas de visita a las cuales os puedo pasar. Y si quieren, se las puedo dejar y están todos los datos. Y nada, señoras y señores, gracias público. Y además, a los que están viéndonos este casa, esta ha sido mi experiencia y ojalá les haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Tengo que dar las gracias a Daniel porque no me fue necesario sacar la tarjeta verde. Muchas gracias a Luca, muchas gracias a Daniel. Yo creo que nos han dado una lección a todos y nos han enseñado la importancia que tenemos los docentes de observar y escuchar más a todo el alumnado, para así poder dar una respuesta mucho más adecuada. Gracias, chicos. Gracias.